Bienvenidos a ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aventura Inglés. Hoy presentamos Offering Advice. Bienvenidos otra vez a ¿Cómo se dice? Yo soy Miki y hoy aprenderemos a ofrecer consejos en inglés. Esto se llama Offering Advice. Escuchen. Offering Advice. Ahora repitan conmigo. Offering Advice. ¡Excelente! Hoy nos enfocaremos en dar consejos para cuidar a nuestras mascotas. No se pierdan la siguiente conversación para aprender más. ¡Vamos! Take it to the bed when necessary. ¿Anything else? Yes. Keep the cage clean. How often should I clean the cage? At least once a week. Thanks, Miki. You're welcome, Samantha. Welcome, friends. Bienvenidos a todos. Hola, Miki. Hola, Samantha. ¿Cómo están todos? Samantha, hoy hemos hablado sobre dar recomendaciones para nuestras mascotas. Sí, Miki. ¿Recuerdas qué tipo de mascota se describió en la cena? Mmm... ¿A Bunny? Sí. ¿Y sabes lo que significa Bunny? Bueno, creería que conejo por Max Bunny. Miki, me encanta que relaciones lo conocido con lo que estás aprendiendo. Es una muy buena forma de reconocer muchos significados. Me alegra que pienses eso. ¡Claro que sí! Entonces, hoy hablamos de recomendaciones para mascotas. En la conversación hemos hablado del cuidado de un conejo. Miki, ¿recuerdas las recomendaciones? Sí, claro. Pero creo que nuestros amigos necesitan ver la conversación una vez más. Hagámoslo por los amigos que nos acompañan. Veamos nuevamente una parte de la conversación. It's a Bunny. Do you have any advice? Give it fresh food every day and take it to the bed when necessary. Anything else? Yes. Keep the cage clean. Miki, ¿será que nuestros amigos pudieron identificar todos los consejos? Estoy seguro de que sí. ¿Y tú, Miki? Ayúdanos a recordar. ¡Claro! Fueron tres. Los tengo aquí anotados en mi libretita. Give it fresh food every day. Take it to the bed. Y keep the cage clean. Muy bien, Miki. Antes de practicar la pronunciación, debemos estar seguros de que entendemos lo que significan las frases. Entonces, ¿cómo lo haremos? Hagámoslo como un rompecabezas. Mostraremos la imagen y ésta aparecerá progresivamente. Deberán descifrar el significado antes de que toda la imagen se muestre. Entonces, aparecerá una frase y la imagen se mostrará pieza por pieza. Debemos saber el significado antes de que acabe el tiempo, ¿verdad? Exacto. ¿Listo? ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Se acaba el tiempo! La frase es give it fresh food every day. ¿Qué significa? Estoy segura de que han podido adivinar. Miki, ¿cuál es el significado? Dale comida fresca. Muy bien. Tienes una pequeña frase al final. Every day. ¿Sabes qué significa? Todos los días. Perfecto. Dale comida fresca todos los días. Ahora vamos por la frase dos. Vamos. ¿Lo tienen? La frase es take it to the bed when necessary. ¿Qué significa? Muy bien a todos. Miki, ¿cuál crees que es el significado? Llévalo al veterinario cuando sea necesario. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos por la última frase. Vamos. Se acaba el tiempo. La frase es keep the cage clean. ¿Qué significa? Miki, ¿nos ayudas con el significado? Claro que sí. Mantén su jaula limpia. Genial. Muy buen trabajo. Ahora pongamos a prueba lo aprendido. Miki, I have a dog. Any suggestion? Sí. Díganlo a dog pellets and take it to the bed when necessary. Gracias. Gracias por acompañarnos y aprender a dar recomendaciones para el cuidado de las mascotas. Los esperamos en el siguiente episodio de... ¿Cómo se dice? ¡Hasta pronto! Hola amigos, lo que hemos aprendido en la lección estuvo muy bueno. Iré a seguir practicando. Ustedes pueden practicar o seguir viendo los demás videos que tenemos preparados para ustedes. ¡Nos vemos!